¿Por qué me ha tocado ver su desarrollo, sus distintas etapas, en donde se ha construido esta ciudad que representa y es un gran emblema en muchos aspectos, pero principalmente en la agricultura del norte de nuestro país? Por eso hoy quiero saludar a cuadros distinguidos que estuvieron siempre atentos para que Río Bravo transitara en distintas etapas de desarrollo y que gran parte de lo que en su momento fue Río Bravo, se lo debemos a grandes amigos que el día de hoy nos acompañan, que son todos los expresidentes municipales que están aquí acompañándonos en este evento. Les pido que se pongan en pie y les dejo un fuerte abrazo. Quiero decirles que tomando en consideración los comentarios que han hecho hacia mi persona, aquí se encuentran delegados que van a formar parte del próximo 28 del presente mes, que van a ir a la convención de delegados y que vamos a tener la oportunidad de unirnos a los turistas. Les vengo a decir que quiero que me apoyen, quiero contar el apoyo con el apoyo de todos los delegados de Río Bravo para que hagamos una fiesta turista en nuestra capital y de antemano darles mi gratitud por esas muestras de recibimiento y sobre todo porque no tengo la menor duda que ustedes me van a ser el próximo candidato a la gubernatura del Estado. Vengo a sellar un compromiso, a decirles que voy a poner el mejor de mis esfuerzos por estar a la altura de la competencia electoral, a sacar lo mejor de mí para poder demostrar que en esta precandidatura y también en la candidatura se vea un militante más de nuestro partido para ir en búsqueda de lo que queremos todos los turistas de tener los mejores resultados a favor de Tamaulipas. Por eso me da mucho gusto estar aquí en Río Bravo y sellar este compromiso de que quiero que sepan que Río Bravo es una ciudad que va a estar en mi corazón los próximos seis años. Que voy a hacer el mejor de mis esfuerzos para que ustedes se sientan orgullosos no solo de ser su candidato a gobernador, sino que ser despertar ese orgullo para que ustedes tengan un gran gobernador aliado de Río Bravo.